Se oye un canto en alta esfera En los cielos, gloria a Dios Al mor dar la paz en la tierra Cántala, celeste voz Con los cielos alabemos Al eterno Rey cantemos A Jesús, a nuestro bien Con el coro de Belén Cántala, celeste voz En los cielos, gloria a Dios El Señor de los señores El ungido celestial A salvar a los pecadores Vino al seno virginal Gloria al verbo encarnado En humanidad velado Gloria al santo de Israel Cuyo nombre es Emanuel Cántala, celeste voz En los cielos, gloria a Dios Príncipe de paz eterna Gloria a ti, Señor Jesús Entregando el alma tierna Tú nos traes vida y luz Y buscarnos, te has dignado Para darnos el vivir A la muerte quieres ir A la muerte quieres ir Para darnos el vivir Cántala, celeste voz Cántala, celeste voz En los cielos, gloria a Dios A la muerte quieres ir A la muerte quieres ir